Con el alza constante de alimentos y el impacto en robos como servicios y transporte, medidas sociales son necesarias para apoyar a grupos vulnerables. A partir de mayo comenzó el pago del bono de invierno. Son beneficiarios tanto nuestros adultos mayores del IPS, también del ISL, también de DIPRECA, CAPREDENA, de las mutualidades, de las AFP y las compañías de seguros. Y aquí hay que hacer un alcance. Nuestros beneficiados, aunque reciban PGU, aunque reciban aporte previsional solidario, el beneficio se calcula sobre la pensión de corte. Un monto de 70.336 pesos que entrega el Estado durante este mes a las y los pensionados de 65 años y más. El pago de invierno es por una sola vez. Es un beneficio que se da a todos los pensionados y pensionadas y comprende 70.336 pesos ya para cada uno y cada uno de los pensionados. Y nosotros vinimos a acompañarla en este día como para hacer un refuerzo de que las personas estén conscientes que en este mes de mayo se paga ese buen invierno a todos los pensionados. En la región de Maule son más de 54.000. Los beneficiados aproximadamente reciben este monto en mayo y por una sola vez. Para tener derecho al bono invierno, los requisitos son edad de 65 años o más al 1 de mayo del 2022 y una pensión igual o inferior a los 182.167 pesos.